Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar con el vídeo y explicaros nada, dejar que prepare estos conectores que van a hacer falta para las pruebas y enseguida estoy con vosotros. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Muchos. Muchos que tengo yo por aquí en casa. Vamos a ver qué resultado nos ofrece. Hay que asegurarse de que los conectores entren bien y hagan un buen contacto, puesto que es una de las cosas importantes el contacto que se produce aquí en los conectores. Ponemos en marcha la fuente, 5 voltios, nos lo detecta la carga y la ponemos a andar. Y hemos llegado ya a los 4,7 voltios. Y aquí nos dice que también es de un amperio, este cable, 1.07 amperios. Bueno, pues está bien. Está bien. Vamos entonces con el siguiente cable. Como conectamos la carga, apagamos la fuente. Vamos ahora con un cable USB de pequeñas dimensiones. Es decir, con una longitud muy corta. Esto debería de mejorar las prestaciones. Solo por el mero hecho de la longitud. Puesto que cuanto más largo es un cable, más resistencia va a ir ofreciendo al paso de la corriente. O mayor va a ser la tensión que haya en sus extremos. Menor, quiero decir. Menor es la tensión que va a haber. Bueno, vamos a probar. 5 voltios aquí en la fuente, detectado por la carga y la ponemos a andar. Y mirar, jaja, sorpresa. Este cable sin marca reconocida es de un amperio y medio. Permite el paso de un amperio y medio por, pues por su, me imagino que será cobre. Así que fijaros lo que me quiero imaginar hace la longitud del cable. Cuanto más corto sea, pues mucho mejor. Y creo que esto va a ser algo general en casi todos los cables. Puede haber excepciones, pero bueno, lo vamos a comprobar en los siguientes cables. Esto ya está comprobado. Vamos con el siguiente. Mirar, dejadme colocar el micrófono que me lo ha quitado para ir a buscar este cable que creo recordar, no estoy seguro, no lo puedo asegurar. Pero este cable blanco creo que es original de Samsung. Sí, de Samsung, que es el cargador Samsung. Es blanco, es de una longitud aproximada de entre un metro y un metro veinte. O sea, empieza a ser de los largos. Y vamos a probarlo. Lo tenemos. Conectamos la fuente. 5 voltios detectado por la carga. La echamos a andar. 4,7 voltios de caída. Y solamente 0,6 amperios pueden pasar por su cable. 0,6. Afectará la calidad de construcción del cable, los conectores y también la longitud. Cómo no. Vamos a probar ahora un cable que he comprado hace poco. Este es... Comprado de un Aliexpress. De una marca... No sé si tiene marca, marca, marca... YKZ, me parece que es. Bueno, yo lo compré... Lo compré por medianamente bueno. No por bueno, porque el precio tampoco representaba su calidad. Pero lo vamos a comprobar. Vamos a apagar esto. Y a realizar... A ver... Esta nueva conexión. Vamos a comprobarlo. La terminación es buena. Viene forrado, aparte de con plástico, con una especie de tela. No sé si se apreciará bien en el vídeo. Ahí creo que ya ha enfocado. Bueno, pues es de tela. Y los conectores vienen entre plástico y chapilla fina de aluminio. Bueno. Atractivo es. Vamos a ver si aparte de atractivo funciona, que es realmente lo importante. Bien. Conectado. Ponemos en marcha la fuente. 5 voltios detectado por la carga. La echamos a andar. ¡Ah! Fijaros, fijaros. 1,7 amperios. Por el momento creo que es el que más amperios corren por él. Que decir otra vez que su longitud corta puede estar ayudando mucho. Aparte de su construcción o del cable, de la cantidad de hilos que traiga el filamento de cobre. Todo ayuda. Pero seguramente una de las cosas que más ayuden sea su longitud corta. Pues aquí lo tenemos. 1,7 amperios. Vamos con un último cable. Bien. Por último vamos a analizar este cable que tiene unos 80 centímetros aproximadamente de longitud. y que incluye lo que yo me imagino que deben de ser unas ferritas para ayudar a minimizar las interferencias superficiales por el cable. Tanto en uno de los extremos como en el otro. Vamos a probar qué resultado da. No tiene mucho uso este cable. Lo tengo desde hace algún tiempo pero sin usar. Vamos a determinar qué resultado da. Vamos allá. Conectamos la fuente. 5 voltios. También nos lo detecta la carga. La echamos a andar. Y el resultado nos dice que... Nada más que 0,5 amperios son capaces de pasar por su... Por su cable. Ya sea de cobre o de aluminio. Normalmente deben ser de cobre porque suelen ser unos cables extremadamente finos. Muy delgados. Puesto que son varios hilos los que pasan en este cable. Si el cable ya es delgadito, imaginaros repartir este diámetro para hacer pasar varios hilos además. Bueno, pues aquí lo tenemos. Casi 0,6 amperios. Un poquito pobre, escaso. Bueno, yo creo que ya hemos podido determinar que no todos los cables USB son iguales. No todos hacen pasar la misma cantidad de amperios a través de ellos. Si pueden valer para los datos. No puede afectar mucho. Dependerá también del blindaje que traen para evitar interferencias en cuanto a los datos. Pero el uso más normal que se le suele dar a esto, que es el de cargar las baterías, pues ya veis que hay bastantes diferencias. Y una cosa que hemos podido determinar es que influye mucho la longitud del cable. Ok, amigos. Así que nada más. Gracias por acompañarme en este corto vídeo. Espero veros en el siguiente. Acordaros, si me creéis merecedor de ello, de suscribiros al canal. Activar las campanitas. Y que nada más. Mientras tanto, podéis ir en paz. Un saludo, amigos. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! Te lo haces aquí. ¡Vamos! Gracias por ver el video.